y hola qué tal gente del 99 soy compañeros miguel en esta ocasión vamos a darle a gigantic la beta abierta como ya sabemos que ya todos están en beta abierta con el tío les ven otra vez y me lo acabas de traer bueno bueno se nos traje la beta cerrada lógicamente que en la beta abierta y eso tropea no no es cierto es que como quería tenía ganas de jugar y me iba a ir con el mcgrey pero como el mcgrey es cuerpo cuerpo ya tenemos dos cuerpo cuerpo y aparte tenemos dos a distancia y aparte no tenemos ningún soporte dije sabes que no voy mejor con con este puto no como que si los demás lo quieren pues yo 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 no es que exactamente quiera pero este base ay wey creo que habían desactivado por un rato este mapa no sé no me pregunto por qué pero como como que lo habían desactivado por algo esta vez nos tocó del otro lado no me gusta este mucho este defenderlo no me pregunto por qué vamos a poner el de los ee walls listo vamos a regresarnos por aquí si pudieran poner aquí un mapita no sé ok y yo me voy de aquí no mames no mames no mames no mames puta madre es que ya todos muertos es que para qué se ponen a pelear así luego tan tajantemente no ok no entiendo estos skills a ver a ver este de para curar más eh quiero increí ay no no sé a ver dice ok vamos a seguir a agarrar esto igual sabemos que en mi en general mi wow que raro ya van a comenzar a ver me ofrecen este me prefiere este no sé por qué bueno pues ya la gente aquí ya está todavía más intensa eh pero oye es que como me están partiendo el culo no entiendo bueno parece que esta vez nos van a partir muy gacho el ojete es que sigo sin entender muy bien qué onda con este mapita digo qué onda con el juego yo creo que muchos todavía no entendemos exactamente qué onda no así que preferimos irnos y y chingue su madre yo creo que es el mío que es el mío que es el mío y por qué pero si el es Bueno, a mi se me hace que voy a tener que dedicarle una tarde a Gigantic, más que nada para que tarde subiera de nivel, y una vez que me suman de nivel, pues este... Bueno, pero en teoría todos tenemos que tener el mismo nivel, ¿no? O sea, porque si no, pues qué chiste sería ponernos en contra de alguien más fuerte que nosotros, considerando que yo soy nivel, no me acuerdo, o sea, un nivel bajo. Bueno, no sé si yo soy muy entendido del juego o qué pedo. ¡Toma puto de mierda! Acuérdate aquí. Bueno, este, me dicen que... Este, no, no hay pedos, chingues, madre. Hay que checar bien el meta. ¿Sabes qué? Me voy a leer el meta de Gigantic, a ver qué se nos presenta, ¿no? ¡Hijo de tu pinche madre! Otra vez tú, pendeja. ¡Que me dejes! Si bien, no me enojo, eh. Y luego este pendejo como castra sus pinches bombas así, les digo, sus skills bien pendejos. Si nos pusiéramos todos al mismo, al mismo pedo, no habría pedos, pero... Pero, oye, que... que cada quien a su pedo. Ven, 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 te curo, güey, te curo. Ay, chingate, madre. ¿En serio? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿En serio? ¿Por qué no vienen? ¿En serio? Hasta que al fin alguien viene y se mete, chingao. ¿Ves? Te curo, te curo, yo te curo, güey. Bueno, no me preguntes cómo, pero otra vez el enemigo tiene más pinches putazos que nosotros. Y otra vez me quitaron a mi pinche criatura super mamona. Y chingues malo. Te la pelas, güey. De todos modos me voy a ir. ¿En serio? Parece que nos van a partir el culo, pero feo ahorita. Eh, ni pedo. ¿Tú qué chingados estás haciendo aquí? Lo que me gusta de esto, según yo, y si no me equivoco, es que las personas, los personajes a distancia no pueden jodernos tan fácilmente al... No mames, a nuestro pinche guardián, según yo. Dice, vamos a especializarnos. Lógicamente vamos a potenciar nuestra curación. A full, güey. Todo lo que me dé curación, adelante. Dame más pinche daño en el poison. A ver, si te fijas, los otros ya están hasta guardiando una criatura. Y no... Y yo no puedo. ¿Por qué no puedo, hijos? ¿Por qué? Eh, ah, muy bien. ¿Dónde estaba el chat? ¿Cómo abrí el chat? Vete a la chingada, o sea. Puta madre, ¿y el equipo dónde... ¿Dónde vergas está? Que necesitamos una puta criatura aquí, chiquen a su madre. Otro, ¿qué es? Están partiendo el culo bien, ojete, culeros. Y ustedes todavía así de... Ay, vamos a darles más pinches. Más, ¿cómo se dice? Vamos a darle más pinches que él. Vamos a darle más oportunidad de que su guardián venga. No sean mamones. Y lo peor del caso es que estos igual ya están ideadísimos. Ahora, ¿quién vergas viene? Me cago en trip. Me cago en trip. No hicimos nada, güey. Nada. Hasta que el fin, digo, vaya. No sé si yo soy el pasivo o la gente se avienta a lo pendejo. Yo pienso que más es lo segundo. Ya mataron a uno, a títulos de rabo. Si vienen y se dejan ver... Bueno, yo siento que también ahorita el mismo... La gente, la mayoría de la gente desconoce el... ¿Cómo se dice? A los héroes, ¿no? La transformación es una puta caracola. Eso es todo lo que chingado hago. Guau, qué raro. Otra vez consiguieron. Muy bien. Si vienen y se curan. Nadie quiere curarse. Nadie. Ya valimos madre. No, no, no. Imposible Imposible Simplemente imposible A los otros güeyes No les hemos hecho nada Nada, pero nada Creo que ya ni intentar hacer esto es bueno O sea, neta ¿Por qué vergas se viendan, güey? ¿Por qué no vienes? Si quieres ayuda, te ayudo, mira Vete a la... Ay, cabrón Aquí hay curación, güey No me, no me Ahora, ¿a quién chingados mataron? A ti te le raudo A ver, ¿esos dos por qué se van? Ok, de acuerdo No debo estresar Bueno Bueno Ya que insiste Bueno Ay, güey, no me vayas a matar Esta pinche morría como ya me cayó en la pinche puta de la verga Pero Ah, ok Vamos a darle a otras Porque sinceramente esta no... No hicimos nada Pero nada Parece que poca gente quiere agarrar al McRae Pero bueno Ellos me sugieren este, ¿no? Eh, bueno Voy a usar este ¿Por qué? Porque chinga su madre Ayuda al muchacho este ¿Por qué veo el mapa distinto? No sé, como que... Mi campo de visión es más amplio O sea, como que veo más lejos al mono Pues No sé si lo cambiaron o algo así Va Creo que debemos estar atentos al equipo Vamos, vamos, vamos A retroceder Y para retroceder Retroceder No entiendo exactamente Qué chingos hace esto Ven, ven, ven Vente hijo Pero quiero este Vamos a incrementar la duración del skill Ven hija Ven hija Te tengo preparado algo aquí Y me jodieron Me pasaron algo Vale verga La situación Vale pito Si me curas Pinche plantita De mierda No me no A ver si Como si fuera Mi pinche culpa Vamos, vamos Ya Vamos Ay, aquí hay otra Y quiero partir Matriz Yo también Soy el McRae Wey Mira Ya vino esta señorita Bueno, ya son dos Ya me retiro Oye Oye, ¿de qué parte estamos? ¿Nos toca atacar o qué? Me cago en la puta De hecho eso estoy intentando Déjame pasar Hija de puta Bueno, yo traté de joderme Al corazón Bueno, parece que esta partida Va a estar un poquito más Pareja Está bien Está bien De hecho está chido Porque el mismo Juego ya te sugiere Lo que tienes que hacerte Estund Incrementa But you are weak For No, hombre No, no está crez Me dice que mi estund Se incrementa Pero soy débil Durante tres segundos Ay, no más Esa mamada Pues digan dónde están Hijos La chingada Para ayudarlos Que yo no puedo subirlo Nopalitos, puta Nopalitos Bien Pero para qué le disparas A esa pendejana, hombre No sé qué pinche acento Me salió ahorita Que no le pueden incrementar Yo lo incremento Y listo ¿Ves? Así Deja ayuda a Trip ¿Dónde estás Trip? Ok Trip Ven, ven, ven Voy ¿Dónde estás? Ok Va Va, va, va Ahí voy Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me encanta este pendejo Bueno, aquí ya me gusta más La situación Porque ya nos estamos Hablando un poquito más Chingada madre For amor Duro en contra Cualquier persona que me está viendo Decir Este pendejo No tiene ni puta idea De cómo Uy, güey Pinche Es un método Solo falta que es el clon No, no, sí Sí, lo madre Sí, me lo jodí Es que lo que es el salto del Magraide Cinco, cuatro, tres, dos Vamos Vámonos Si alguien me cura No me no 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 Bueno, no tenemos con qué curar Vamos, güey Sí Sobreviví Ahorita les ayudo, putos Ah, mira Ahí viene esta Morrilla Está mamando ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Acá está Trip La estamina cuando se pierde Y hijo de su pinche Como joven Trip, ¿dónde estás? De hecho no vengo a pelear contigo Ni pa' que me jodas Yo la ignoro bien feo Pues es que pinche pendeja Pa' que Pa' que Pa' que me pone así Yo soy McRae, güey No mames Digo Estuviéramos peleando por algo Un objetivo Digo, va Pero por absolutamente nada Ya llegué, putos Ahí está Está peleando Vamos La atacamos ¿Me ayuda o no me enojo? Hija de puta Se fue ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desayudo, ¿eh? Desayudo Vamos a atacar a los otros hombres Si yo sé que quieren quedar ahí de momones Bueno Otra vez nos toca atacar, ¿eh? Entonces déjame Preparo todo a full Aumenta la distancia Va También hay que calcular Más o menos a qué hora, ¿no? ¿En qué momento? Cinco Cuatro Tres Ahora sí Dale pinche McRae Eso, puto Deberíamos irnos Deberíamos irnos Deberíamos irnos Vámonos No Ok Está bien Pero nos jodimos el corazón Entonces no está mal No está mal Nos vamos a especializar en Ah, super La Q La E me gusta más Me gusta más la E Meto unos putazos Que te cagas Voy Voy, 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 voy Ah, es que también Debemos de recoger orbes Es una nueva cosa No mames Ayúdenme Oye, les bajo Un putero Es que soy un puto tanque Lógicamente Pero Este wey Está convirtiéndose En mi favorito Eh, quizá me especialice Un poquito en él Para comenzar a subir Un poquito más de nivel Se están atacando A la distancia Los wey putas Ya déjame Pinche cerbero Por favor Por favor Que no me miren Por favor Que no me miren Por favor Que no me miren Ah, huevo A la riata Wey Uy Para que me viene Entonces Eh, sí Dame el uno ¿Para qué sirve eso? Quizá Escucha desmadres Escucha desmadres Que yo no estoy ni en la fiesta No ¿Dónde están, gente? Necesitan ayuda Del super tanque, ¿verdad? Ya llegó papá Ya llegó papá Ande, hija de puta Eh, jodete No mamen Ayúdenme Yo siempre quisiera que me ayuden No sé si lo estoy haciendo bien Atentí, gente Atentí Cuando el otro se reduce Un corazón Como que el mapa Es todavía más chiquito ¿Dónde están, gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos están dando un buen desvergue Bueno, mi pinche mismo El guardián, amigos Dice ¿Sabes qué? Que no se te vaya la olla ¿En serio? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Yo porque No estoy Con el mame Estamos muertos todos 100 contra 100 ¿Cómo se hace eso? Atáquenlo No sean mamilas El Beckett Si lo está atacando Chingado ¿Por qué me estoy moviendo De manera tan fea? Pinche monilla Cómo me cagan los huevos ¿Eh? ¡Otra vez! Aquí estoy con tres Y ¿Dónde está todo el equipo? Ya soy mejor Ya soy nivel Ya tengo nivel más bajo Nos están puteando ¡No! Y todo porque no nos podemos juntar A ver, a ver A ver A ver, aquí están Los tres pendejos Necesito Va Si nos vamos a juntar Vale Ya tengo ganas De bajarle de huevos Hasta pendejos Me ayudan o no me ayudan No, ya no me ayudaron No estoy entendiendo aquí No mames No mames Me gustan No me ayudan No me ayudan Pero se la pelan Eso, eso, dale papel, dale Dale, dale, muy bien, muy bien, muy bien Así tenía que ser, muy bien, muy bien Perfecto, a mí se me hace que tenemos que hacer esto Quizás siga jugando un ratito, un ratito más Habló su compañero, soy muy galefra, hablo Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego